Mi nombre es Esineta Aponte, soy de Puerto Rico y pertenezco al grupo de Lupita. Estoy muy contenta de pertenecer al grupo de Lupita porque Lupita es una persona que tiene portes, una reina y hoy te mostro que tiene un gran corazón. Mi nombre es Esineta Aponte, tengo 21 años de edad y miren lo que tengo aquí. Acabo de obtener el boleto para viajar a Miami a la segunda ronda de Nuestra Belleza Latina y enfrentar a los jueces y demostrarles que en Puerto Rico hay talento de sobra. El año pasado intenté entrar a la casa donde me quedé como semifinalista, pero este año así nos va a ser. Que no importa lo que me pongan, yo lo voy a lograr. Estoy estudiando actualmente producción y mercadeo de eventos con un minor en publicidad y los medios de comunicación. Así que cuento con tu voto porque como les dije anteriormente, este es mi sueño y deseo que me den la oportunidad de lograrlo. Gracias por ver el video.